De tu manguer, amor Y solo, solo me te quiera Que me la cama, por iloma duca Y marna virina, y ay Que te quiera, que te quiera Que te quiera, que te quiera Y hoy, mamón Poceril nadar, oi, vilines Ametepinam, fushinam, bombe Que te quiera, que te quiera Que te quiera, que te quiera Vola, me llaman De tu manguer, amor Y solo, solo me te quiera Que me la cama Que te quiera, que te quiera Y marna virina Y ay, que te quiera Y aj, que te quiera, que te quiera Que te quiera, que te quiera, que te quiera Y ay, que te quiera, que te quiera Y ay, que te quiera, que te quiera Hola, me llamo 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 Hola